Con información periodística, espacios de debate y la pauta gratuita de propaganda, los medios de comunicación universitarios demostraron su compromiso social con los electores y candidatos durante la pasada campaña presidencial 2014. La rendición de cuentas, la transparencia y la pluralidad fueron la propuesta del Semanario Universidad. Abrir nuestras páginas a entrevistas a los candidatos de todos los partidos, también a ser muy balanceados y equilibrados en las informaciones que publicamos en nuestras páginas, dando espacio a las voces de todas las visiones que estaban en la contienda y también impulsamos la creación de una plataforma web que ofreciera mayor interactividad entre candidatos y electores y abrimos nuestras páginas a la publicidad o a la propaganda gratuita de parte de los partidos. Las radioemisoras brindaron 23 horas de pauta gratuita a los partidos que enviaron sus cuñas, lo cual se estima en una donación de 48 millones de colones. Abrir las puertas de la radio para que ciudadanos y candidatos debatieran fue una de las iniciativas para promover la inclusión y participación del electorado. Hicimos una interesante cobertura que la llamamos De Cara a la Gente, donde convocamos a la sociedad civil y la sentamos en el estudio a preguntar directamente y en vivo a los candidatos a la presidencia que nos aceptaron la invitación. Canal UCR brindó una programación de 12 horas continuas, con el análisis de expertos y la interacción del electorado con la plataforma Ojo al Voto. Primero la integración de los medios, ya que trabajamos todos los medios de la universidad y la ODI en conjunto para lograr una información veraz y diferente. Y la otra es el tipo de información que se presenta. Por ejemplo, la encuesta que elaboró el CIEP fue analizada aquí un poquito antes de que se fueran las elecciones. Con información veraz e imparcial, los medios universitarios marcaron la diferencia para brindarle la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos presidenciales.